No, el otro lado, este, este, este lado Wendy 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 Hi, Mommy Hi, Love Mama Time to go to sleep Yeah Yeah Time to go to sleep Wendy Wendy Are you looking at Elsa Yeah, on your blanket Yeah Hey Hey Wendy Wendy Say hi to Isabel Hi 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 Say good night Say good night Say I'm about to go to sleep Say good night Say good night Say good night ¿Puedo ver el耳? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el耳? 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 ¡Oit! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Amen! ¡Oh, my God! ¡Amen! ¡No!